Tres pugilistas oaxaqueños siguen adelante en el campeonato nacional varonil elite que se realiza en Matamoros-Tamaulipas y pelearán por medallas. Los boxeadores que ganaron sus primeras batallas fueron Gerardo Sáenz Flores, Elmer Miranda López y Christopher Delgado, por lo que ahora sus siguientes peleas serán para asegurar la presa dorada o en el último de los casos la medalla de bronce. Cabe destacar que este campeonato es de vital importancia para los boxeadores, ya que en caso de ganar tendrán la oportunidad de formar parte de la preselección nacional y buscar clasificar para los Juegos Panamericanos de Toronto-Canadá 2015. En tanto, el presidente de la Asociación de Boxeo de Oaxaca, Elmer Miranda Parra, destacó que la actuación de sus pupilos va por buen camino, pues en este campeonato llegaron los mejores boxeadores del país. Ante esto, dijo sentirse satisfecho de que nuevamente Oaxaca tenga participación en eventos de gran trascendencia organizados por la Federación Mexicana de Boxeo. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.